te estás comiendo la pared lo que está haciendo linda que yo entré al cuarto y la encontré haciendo una vaina rara y no se está haciendo algo lo que estás haciendo ahí linda está comiendo la pared está comiendo la pared el techo pues papi lo que pasa es que a mí me provoca, me provoca comerme eso anda linda mira ve, dios mío bebe espérate pero porque eres así pero mira cómo está eso mira mira ve es que a mí me provoca porque yo siento que eso sabe como a presa y tú ves que tú estás embarazada y eso le hace daño al bebé no, él necesita eso, él necesita eso, él necesita eso a mí me provoca como que el bebé necesita eso y a ti te provoca mira, 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 mira esa vaina, mira, mira cómo está tú eres la que tiene eso y yo pensando que el techo se está ahora cayendo por la humedad a más de que tú te lo estás comiendo tú me vas a hacer feliz jovan cómo vas a ser feliz comiéndote eso linda eso te hace daño, lo hace daño a bebé eso no te hace daño, son las años porque él me provoca comérmelo ¿cómo? ¿y eso a qué sabe? para ver eso a qué sabe prueba, prueba lo que sabe prueba lo que sabe prueba lo que sabe dios mío es sabroso ¿cómo te vas a comer eso linda? prueba, prueba, prueba prueba ¿cómo vas a? prueba ¿qué va? eso es sabroso oye, ¿cómo ella? ¿dónde se...? ¿quién te dio ese consejo a ti que te comieran la pared? a mí le animaba un consejo a él, me provoca comerme... me estaba a comerme... me estaba a la queso ¿quién dijo que eso sabe a qué eso? ¿quién dijo que eso sabe a qué eso? tú no entiendes tú no entiendes linda, estás embarazada y así que entendió que yo estaba aquí ¿ah? así que entendió que yo estaba aquí Santiago me dijo que tú estabas haciendo algo raro ¿qué raro me estás haciendo? comiendo... mira, eso no es raro mira cómo tienes la pared ahí cómo tienes el techo ¿ah? Giovanni... ay no... ay no... linda, vamos al médico y le voy a preguntar al médico para ver si eso está bien eso está bien Giovanni eso está bien yo he visto mujeres que comen pared cuando están embarazadas yo he visto primera vez que escucho eso yo he visto una prima mía no, una prima mía comía ladrillos una prima mía comía ladrillos ¿cómo? ¿cómo? comía ladrillos o sea que tú ahora que te vas a comer arena que es cemento no es eso porque tu prima comía ladrillos no es eso ladrillos ladrillos eso lo que pasa es que eso a mí me provoca yo veo eso así yo siento que es como un queso es como un queso así sabroso linda eso le va a hacer daño a ustedes eso no le hace daño porque él lo necesita él lo necesita pero quien dijo que la pared es para el bebé que eso lo necesita a usted cada vez eso en tu cabeza no me toques no me toques no me toques que eso no necesitas veces no me toques pesado me toques pesado me toques pesado Dios mío o sea que ya tú estás chiflada ningún chiflada vete para allá afuera ¿te vas a seguir comiendo pared? sí porque a mí me gusta dios mío linda vamos para allá afuera ¿tú cómo? ¿tienes hambre? no te quiero pared ¿cómo vas? vamos para acá para la cocina para quitarte el hambre ven da pero no te quiero pared